La idea es dibujar, interpretar el contorno de la figura. Para que esto sea posible nos facilitará mucho la tarea utilizar un pincel grueso. Yo aconsejo una textura suave o media, no recomiendo las duras. De esta forma vamos a rellenar la figura de una manera general sin ocuparnos mucho de los detalles. No obstante puedes ir adaptando si lo deseas el grosor del trazo dependiendo de la parte del cuerpo que estés realizando. Esto por si acaso si necesitas más información sobre todo por ejemplo para identificar ciertos miembros escorzados. Por lo demás simplemente concéntrate en la silueta y en las proporciones. Gracias por ver el video.